Los robos de ganado en las comunidades del Cañón y Plan de Arriba han aumentado en las pasadas semanas. Con la finalidad de parar el robo de ganado y dar con los responsables de avigeo, personal de las fuerzas rurales brindan apoyo a la policía municipal. Al respecto nos habla Raimundo Rodríguez Rodríguez. Bueno, sí, hemos tenido el problema de los robos, lo que es el Plan de Arriba, el Cañón, y también en La Ribera, ayer tuvimos una reunión con las autoridades ejidales de lo que es el Plan de Arriba, con las defensas rurales y nosotros la policía municipal, precisamente para tratar ese asunto que se nos ha, que ha habido mucha denuncia, lo que es el avigiato, el robo de ganado y todo eso. Entonces tuvimos ayer una reunión y vamos a trabajar en coordinación para tratar de contrarrestar lo que es el robo de ganado y aparte los robos que ha habido de otra índole. El jefe policíaco mencionó que él personalmente realizó un recorrido por las comunidades del Plan de Arriba, entrevistándose con autoridades ejidales. Sí, yo fui esta semana pasada, personalmente anduve con unos compañeros allá, anduvimos haciendo un recorrido lo que es Plan de Arriba y fuimos a todo lo que es parte de la sierra. Y entrevistándonos también con los jueces auxiliares, fuimos lo que es Paso de San Martín, todo lo que es para arriba, lo estuve yo personalmente recorriendo allá y le digo que ayer fue la reunión que tuvimos con las fuerzas rurales. ¡Suscríbete al canal!